Recuerdo Haber perdido un amante Y todo cambió por ti Cambió el sonido de mi voz Cambió mi modo de vivir Mi corazón va tirando No sé por qué volviste Pero esa noche no te amé Ni un solo beso te pedí Si acaso en sueños te abracé Con otro ser me confundí Cambió mi música de piel y mi poema de color Mi boca ya no sabe ayer Ahora tiene otro sabor Cambió mi hora de dormir Por muchas horas de calor Cambió mi rostro al sonreír Y al hacer el amor Cambió mi rostro al sonreír Cambió mi rostro al sonreír Y al hacer el amor Cambió mi rostro al sonreír No sé por qué volviste a dormir Pero esa noche no te amé Ni un solo beso te pedí Tan solo en sueños te abracé Con otro ser Con otro ser me confundí Cambió mi música de piel y mi poema de color Mi boca ya no sabe ayer Mi boca ya no sabe ayer Ahora tiene otro sabor Cambió mi hora de dormir Por muchas horas de calor Cambió mi rostro al sonreír Cambió mi rostro al sonreír Y al hacer el amor Y al hacer el amor Cambió mi rostro al sonreír Cambió agruzón Cambió mi rostro al sonreír Escribete al amor Cambió mi rostro azul Cambió mi rostro al sonreír Cambió mi rostro al sonreír